Música Cualquiera diría que era verano con lo que estaba cayendo esa tarde Cualquiera creería que tú y yo nos paseábamos Cogidos de la mano como si nada cayera Pero caía tanta agua que nos anegó Nos empapó los huesos pero no pudo con nuestro amor Mojados por fuera, mojados por dentro Vencimos pasiones, vencimos tormentos Y acabó de llover y el sol nos calentó Pero nuestra ropa y cabello, pero el amor no se secó Secó nuestra ropa y cabello, pero el amor no se secó Y ahora cuando nos llueve Yo me acuerdo de aquello Y la lluvia me empapó Y te amo, pero solo Te amo, pero solo Te amo De nuevo La lluvia me empapó Mojados por fuera, mojados por dentro, vencimos pasiones, vencimos tormentos Y acabó de llover y el sol nos calentó, pero nuestra ropa y cabello, pero el amor no se secó Y ahora cuando nos llueve, yo me acuerdo de aquello, y la lluvia me empapó Y te amo, pero solo, te amo, pero solo, te amo de nuevo ¡Gracias! ¡Gracias!